San José, Lapa, Salisco Esto les voy a contar Rancho del Potrero Nuevo Yo les quiero recordar De un amigo verdadero Ya velo allá, la hay no más A los Estados Unidos Muy joven él vino a dar San Bernardino, el condado La ciudad fue Walvipan California fue el estado Los Ángeles la ciudad No ha pisado ni una escuela Ningún grado él ha cruzado Dios le dio el entendimiento Corazón y gran bondad A mucha gente ha cruzado No lo han podido parar Por andar cruzando gente A la cárcel fue a parar De Pomona a Mexicali En Tijuana a la judicial Hasta la ocho lo llevaron Caldo de oso fue a cenar Hazañas, muchas hazañas Yo les podría platicar Del señor Chávez Loayala Que grande alcanzó a llegar El Raleinor Carolina Se encuentra en su restaurante Inteligencia y talento Trabajo y mucho sudor Cadenas de restaurantes El propietario, él es hoy Sigue sencillo y amable La lana no lo cambió Es amigo de empresarios Por todos muy popular De Víctor y del cowboy De Henry y también Omar Del tremor, salón de baile También el continental Rancho del potrero nuevo Ya me voy a retirar No se olviden del orado Un hombre muy popular Si vas a North Carolina Búscalo en su restaurante DJ R No se olviden del orado Yo que todo te lo di El charola de plata Y tus antojos te cumplí Cual si fuera yo tu esclavo Y hoy me pagas con traición Al amor que yo te daba Yéndote con otro amor Y eres a mi corazón Me clavas mil puñaladas ¿Dónde crees que has de encontrar Este amor que yo te va a adorar? ¿Quién crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado Tú viviste Como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor Y hoy me das este dolor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada No más de pensar corazón De soñarme noche a noche Soy dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Si me das toda tu vida Dijo 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 Y Dijo Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Gracias porque volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? Este amor ya no tiene remedio Me está causando mal Pues yo sé Que ya va un infierno A un fondo sin final Porque me llega, me llega, me llega La angustia Y no puedo vivir Porque me quema, me quema, me quema Por dentro Saber Que te perdí Ya lo ves Yo te sigo queriendo A pesar De mi temor Sin saber Sin saber Si tú tienes tristeza O quizás Un nuevo amor Porque me llega, me llega, me llega Hasta el alma Y no Puedo vivir Porque me mata, me mata, me mata Tu ausencia Por no Saber de ti DJ DJ R Y ahora ¿Cómo le hago olvidarte? ¿Cómo le hago pa' arrancarte? Nada más así de mí Te metiste aquí en mi sangre, ya respiro de tu aliento, ya no más yo pienso en ti ¿Y ahora cómo le hago pa' olvidarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? ¿Para sacarte de mis venas? ¿O olvidarme yo de ti? Te entregaste a mis caricias, de tu amor bebí las mieles, y adueñaste de mi ser Conocimos otro mundo, del amor lo más profundo, descubrimos otro sol ¿Y ahora cómo le hago pa' olvidarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? ¿Para sacarte de mis venas? ¿O olvidarme yo de ti? ¿Cómo le hago pa' olvidarte de mi mente y corazón? Yo te he notado acá, yo te he notado diferente No se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas qué es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable En un segundo de tu vida yo me voy ¡Aviéntame! Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para qué fingir ¡Aviéntame! Eso es preferible a seguir mintiendo Sácame esta duda que me está comiendo Porque ya con ella no puedo vivir No, no te preocupes Por mí aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere, ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre perdí Pues quien le entiende Primero jura Que no puede estar sin mí Luego me sale Con que tiene dudas Aquí estamos jugando Mejor directo al grano Lo que se vaya a hacer Que se vaya cocinando Y si se quiere ir Pues que le vaya bien A mí nadie me grita Bájale tres rayitas La puerta está muy grande La luz se puso en verde Y si no se ha marchado Es porque usted no quiere Y si se quiere ir Pues que le vaya bien Se va por la sombrita Que el sueño no me quita Nomás no esté llorando Cuando me ande extrañando Porque parece entonces Yo ya le habría olvidado Y si se quiere ir Pues ya se está tardando Con tu imagen Clavada en el alma Y en mi pecho Sangrando una herida Como quieres mujer Que te olvide Si en el alma Te llevo prendida Ilusiones Tan solo ilusiones Del pasado Recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes Que nunca Otros labios jamás Han borrado He perdido Y no pido Rebancha Doblegado Dejaste mi orgullo Y aunque digas Que ya no me quieres Yo si voy A seguir siendo tuyo Ilusiones Tan solo ilusiones Del pasado Recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes Que nunca Otros labios jamás Han borrado Dejaste jugar a quererte Te dejaste Me dejaste Me dejaste Creerme que me amabas Y un buen día Dejaste de ser mía Empecé a recorrer Otros caminos Me vi Me vi Me vi enredado En otros brazos Me llené Del perfume De otros cuerpos Y probé Y probé La dulzura De otros labios Y de nuevo Me enseñas la barata Y retas a una última partida En tus manos En tus manos No lloré Que afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seré por siempre Tu rey de corazones Ya cumpliste Tu amarga penitencia Y con llanto Lavaste tu pecado Yo también He aprendido A perdonarte Y no olvido Lo mucho Que te he amado Volveremos A ser Lo que antes fuimos Volveremos Al mundo Del pasado Pero nunca 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 Olvides Que yo cedo Después de haber Ganado Y si quieres Rompamos La barata A los dos Nos ha tenido Separados Y vivamos Completamente Unidos Para nunca Jamás Hacernos daño No necesitas Tener un lunar Para que seas Mi linda Güerita Ni la arena Ni mi alma Desgranar Porque ya eres Mi mujer bonita Pase y pase Y dejo Colgo al pasar Quiero mirar Quiero mirar Al alta Y delgadita A quien de Guamuchil Hice un collar Allí en mi tierra La guarecita Déjame la cosecha Levantar Pa' poderte Dar tu anillo Grabado Tu casa Con pilares De cristal Con cielo azul O con cielo nublado Voy a quererte Cada día Nada más Las uvas Me voy a pasar Probando Soy piedra Con la que Haz de tropezar Por lo cual Cuanto me gusta Este rancho Te vengo a ver Con mi alma Enamorada Ya pase Los barandales Del fuente Porque aquí en mi corazón Tu mandas Me traes como oído De la mente Que haré lejos de ti Prenda de mi alma Quiero que sepas Que tal se siente Si sabes del caballo Patas blancas Ya sabes como es El muchacho alegre Los sufrimientos No quiero pasar No quiero estar Llorando a mares Como cuando una flor Quise cortar Y enlodadas Estaban las calles Me tomé dos botellas De mezcal Y puse el corazón Bajo mil llaves Y como las lluvias También se van Ya sé cual sufren Los dos amantes Pa' llegar a la feria De las flores Me fui cruzando Cerros y arroyos Mi gusto es andar Con dos amores Juego al albur Con la baraja de oro Que me lleven A la cárcel Señores Si los pasajes Los viajas Con otro Como catarino Con los rurales Sinalo en seno Monedita de oro D.J.R. No es tan fácil Aceptar que te perdí Mucho menos Mucho menos Cuando todo De mi parte A ti te lo di A ti te lo di El mundo En que momento Se cayó Y me dices Muy quitada De la pena Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Que fácil Para ti es decir Adiós Que te cambió De parecer Hace cuanto Tu amor Deje de ser Que no me di cuenta Que no me di cuenta Y el dolor aumenta Pero mi cabeza No lo logra entender Cuando fue Como y por qué Como quiera Lo voy asimilando Me enseñó esta herida Que fui nada En tu vida No va a ser tan fácil Pero un día Te olvidaré Vaya amor Como duele Quererte Ya me hiciste Que viera mi suerte Esta suerte Que me dio La espalda Me encontré Con mi arrepentimiento Y quisiera Que en este momento Se saciara Mi cuerpo de ti Hay amor Como extraño Tus besos Soy cañón Pero no soy De acero Soy cobarde Aunque no tenga miedo Sin tu amor Ya no puedo vivir Ya no aguanto Otra noche sin ti Y quisiera Gritarse Lo al viento Que quiero Que quiero Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Y que quiero Que entiendas Que entiendas Que mi mundo Se me vino encima Que te quiero Y te querré Mientras diva Y que quiero Que vuelvas Que vuelvas Y que quiero Que entiendas Que entiendas En qué idioma Tengo que decirte Que te quiero Con todas mis fuerzas No sé qué provocó La despedida Y sé cómo le haré Para olvidarte Tal vez tú Bebe más Y no me acuerdo Si acaso te ofendí Sería por celos Ya no verás Mi foto En el buro La llave En la llanada Bajo el tapete No acepto Que tú quieras Compararme Con alguien Que te hirió Y fue tu amante No acepto Que tú quieras Compararme Con alguien Que te hirió Y fue tu amante Perdona Que te escribe En el espejo Con lápiz Acarado De tus labios No pude esperar A despedirme No existen Derrotas Sin agravios No pude Esperar A despedirme No existen Derrotas Sin agravios D.J.R. Platícame tu oferta Corazón Si quieres Que iniciemos El amor De nueva cuenta Ya ves Ya ves Que no soy Fácil De olvidar Tú misma Lo pudiste Comprobar Hoy que regresas Platícame Tu oferta Corazón Y luego Te daré Mi decisión Si has de quedarte A ver Cómo me vas A conformar A ver Si continuamos El amor Que destrozaste Si acaso No te diera Mi perdón Te pido No te quedes A llorar Vete a otra parte Qué manera De echarme al olvido Cuando mal Necesito Tu ayuda Hice mal Con engreírme Contigo Ya que solo Me diste Amargura Si hace tiempo Lo hubiera Sabido No cometo Esta triste Locura Ya que tú Me enseñaste A quererte Con amor Y pasión Con desmedida Con desmedida Antes de irte De mí Para siempre Ahora enséñame Cómo se olvida Cuando ya No me duela Perderte Vete Vete pues Y que Dios Te bendiga Si te llegan Herir los fracasos No te olvides No te olvides Que cuentas Conmigo Hallarás Un refugio En mis brazos Yo estaré En este mismo Camino Camino Diles Que no sabes Que no sabes Más de mí Que soy tu amigo Un conocido Niega Por todas Las de la ley Que tienes Que ver Conmigo Jura Que no has Estado Entre mis brazos Que jamás Rose tus labios Aunque estén Destintados Por los besos Que nos Damos Niégame Niégame Tres veces Como Pedro a Cristo Pero no me Dejes Y es que es un pecado Tanta tentación Que a mí me da Por verte Y de lo que Hagamos Que nadie Se entere Niégame 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 Las veces Que sea necesario Si es de vida O muerte Porque yo me muero Si tarde o temprano Dejo de tenerte Diles que me odias Para que no sospeche Que debajo De otros besos Y caricias Tú me perteneces Encuentro los minutos Que pases A mi lado Te compro Los segundos Te los Pago al contado Te compro Cada beso Para caricia Tuya Te compro El corazón Te compro Tu amor Perdona Perdona si pretendo Comprarte Con monedas Pero es que ya intenté Comprarte Con cariño Si tienes ambiciones Yo te las realizo Pues es mi condición Que te quedes Con vivo Y te compro Y te compro Tu cuerpo de sirena Te compro Noches buenas Tu desnuda flor de piel Y te compro Y te compro la piel Que hay en tus lindos ojos Te compro Un tigantero Para que no me olvides Te compro Un tigantero Para que estés conmigo De él De tu existencia Para yo Seguir vivo Yo no quiero No quiero verte llorar No quiero ver Que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Por eso eres solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Y si solo penas Te causo Dios Me voy a vivir De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Como le haré Como le haré Como le haré Pa' que esa frita Me pueda corresponder Palabra que yo la quiero Y no sé qué hacer Pues ahora sí Pues ahora sí Pues ahora sí Pues ahora sí Me toco horas De perder Y dice que sí Ay luego que no Ay si me traes Vaya y pa' acá Y ni por nada Quiere la ingrata Darme su amor J.J.R. ¡Suscríbete al canal! Trata de encontrar Lo que te daba Si te resulta Mis respetos Para ti El amor El amor El amor cuando es amor Real no acaba Y si termino La historia Entre tú y yo Fue por ti Vas a decir Que no pasa nada Porque nunca Te gané Una discusión Pon las cosas En una balanza Veremos Veremos aquí Quién es el que tiene La razón Y si me comparas Vas a ver Sé muy bien Que no cualquiera Va a llegar A mi nivel Difícil que alguien Borre Lo que yo le hice A tu piel Te invito Te invito A que pruebes Otras bocas Para ver Si encuentras Besos Como los Que yo te di Súperame Si puedes Esta novela Ya la vi Las veces Que lo intentes Te lo juro Por Dios Te vas a acordar De mí Te vas a acordar Si te vas a acordar Te vas a acordar Como no cantar corridos, como no cantar canciones Si hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones El hombre va a ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente, no se anda por los rincones Claro que sí Música Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Conduzco bien la carreta, no me quedo, voy derecho Para mis amigos traigo, un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia Yo no le temo al camino, yo no le temo al camino, yo no le temo al camino Yo no le temo al camino, yo no le temo al camino, yo no le temo al camino Audio jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!